Para el burra, el kei, el licor, el doce, ya presente con nosotros, fanáticos, para la MCK del tremendo Chicharo, toda la gente del gordito, para el famoso pato, oye siempre con la voz del diablo. Llegaron los necios Disney para el famoso cero, NCO ya presente con nosotros, fanáticos de ciudad gótica, desmadrosos forever, princesitas de la noche, para el incorregible, el tata, el oxy, el guasón, para el juanito, el yori, para el famoso ray, para el beba, el bebé, el bizcocho, jine, nena, andy, para el nene, el tocino, para el famoso tote, el toto, dice, para el buco, el larra, el pequeño yose, Fue una lluvia de fanáticos, muchas gracias, son mis alejados, la gente de ciudad gótica, dice, para la organización número uno, Xpermix, de niñas azul, para Gaby Mayra, hoy contigo, fanáticos, muchas gracias, dice, mi signo no es Virgo, es escorpión, dice, te llevo en su corazón, nombre de la organización, inigualables, ya presente con nosotros, el escalocos, el famoso calle, el barcelo, el piedra, el diablo, el clavo, hoy y siempre con fanáticos de Lalo, muchas gracias, para ese junior, la, lo menos, la organización, Míseros, B4, A, C, K, esta noche, sensación loca, chicos, argentinas, chicos, estrella, niños, mario, manía, el pato, el loco, almas, vagantes, y toda la banda, ya presente con nosotros, ya están presente con nosotros, ahí están mis alejados, llegaron los primos locos, o la voz del diablo, vamos a bailar, es el siguiente número que hemos seleccionado, para la gente con mi amera de corazón, que hoy nos acompaña, como siempre, aquí en todos los lados, reportando en la organización, MCK, para el pato, el yobas, el mascota, B, B, O, el chino, el gasper, y toda la banda, del bordo, esta noche, vamos a bailar, es el siguiente número, para que ustedes se sigan divirtiendo, para que la gente, para que la gente, siga gozando y disfrutando, con quienes, sí, desde la ciudad de México, sonido fanático de Lalo, vamos a bailar, vamos a bailar, esta grabación, que chula, grabación, como me gusta este tema, vamos a bailar, vamos a bailar, este tema, porque este tema, regresa hasta la unión americana, existe el sol, existe la luna, como nosotros, ninguna pequeñas hermosuras, vamos a bailar, este tema, que nos dice, al estilo de sonido fanático de Lalo, desde la ciudad de México, sonido fanático de Lalo, Echale patrón, porque este tema, se lo vamos a dedicar, muy en especial, para los organizadores, este programa, donde sacaron la casa, por la ventana, el tema que nos dice, silbando en California, para dedicárselo, muy en especial, a los primos anarquistas, y se lo vamos a dedicar, Mariana, Mariana, Amy, su pequeño amor, Roti, es lo que yo siento, ahí está del pinche Vica, primos anarquistas, esa noche para Félix, de Luis, toda la crisomanía, la secda, con piambera, para el yoga, hoy presentes, llegó el Iván, para la pequeña Lizzy, organización, es mi loco, sí, dice, Club Fuerza G, hoy presentes, chiflando en California, India, Inagualables, Pesja Locos, PL, presentes, ahí está para el Iván, y su pequeliz, todos los esmalocos, de presentes, porque no somos, simplemente, somos los chavitos locos, y nada más, con el sello y la firma, del Caballero de la Noche, le venimos a apoyar, para la famosa tercia, loca, loca, pero bien loca, chavitos locos, Facetito Sorebe, ese es mi chamaco, el Luigi, sí, yo, yo, organización, pequeños, M, R, S, yo, fanático, del hablo, échale sabor, para la calidad, cinco estrellas, todos los rebeldes, reyes, para las vinas, pequeños callejeros, la villa seca, entre cables y bocinas, fanático del lalo, el machingón de las cabinas, esta noche la banda, de los primos anarquistas, el petito, moreno, el pinche vinga, sí, 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 como dice, para todos los chicos, clave, de chamaco, bien, y el torne, vámonos, porque somos de San Pablito, venimos a apoyarte, Lalito, todos los chavitos, apoyo total, fanático, la máxima calidad, y dice, presentes, estados, fanático manía, rebeldes, niños, es mil locos, el dragón, el cruz, doce tremendos, ellos, oreves, el bobo, siempre con quien, Juan Ápico, Silvana, California, para la tremenda, D, D, FK, ACK, Líos Torres, para el almas vagantes, FK Locos, hermanado, inglesa, bantera, exacto, siempre con quien, de Mayap, todo el barrio de, fanático, de Lalo, toda la cristo, toda la cristo manía, recta cumbia pera, el yoka, de Samanático, talibán, el sombra, oye siempre, fanático, pequeñas hermosuras, Anita, Fanny, Jack, y Z, Fabi, con el seguimiento de la firma de fanático, como dice, para el goris, es asmejado el goris, primos locos, desde las seis, barrio San Andrés, como dice, vamos a bailar, Silvano, California, saludos para toda la raza del llano, de la yoka, que se encuentra presentes, hoy con fanático, mandábamos ausentes, CHD, fanático, como dice, la banda feliz, llegó la famosísima banda de la crisopanía, secta cumbiandera, sombra, zoe, trossi, talibán, puro fanático, para los huevones y delicados, la gente de Evers, el incontentible de los sonidos en México, para la pequeña Dulces, para César, pequeños, timalitos, las organizaciones más chingonas, Toluquita la Bella, organización Míceros, B4, ACK, chicos, Argentita, altos vagantes, cuantelocos, LBR, niños Mario Manía, hoy presentes, desde San Andresito, Blue Fuerza G, el Juan, Bel, Perico, y su niña Lisbeth, con un chingo de amor, un arroz, una flor, sí, sigo fanático, la mejor organización, la 12-18, banda, B4, 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 como dice, lluvia de fanaticazos de B4, pescarlocos, pequeños, ese da que, ese, Bonifanmira, la presentes, como dice, se va, virgencita linda, virgencita hermosa, sus milagros, la ley poderosa fanático, con el reflejo, de tu mirada, historia, dinosaurio, la prehistoria, la mejor organización, N.S.O., hay presentes, llegar a los liseros, todas las almas vagantes, B4, A.S.K., sensación coca, chicos, Argentina, el famoso Junior, Lanzo, Anny, Homero, hoy, fanático, se va, hombres extraños, chicos, L.A., clave, se va, 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 se va,